Hola amiguitos, bienvenidos a la página fandejuegos.com Hoy jugaremos a Elsa de compras Le vamos a dar play para comenzar Ahí ella se da cuenta que tiene su clóset vacío Y que no tiene vestidos, pero le falta dinero Entonces se pone por internet, por las redes sociales A acumular dinero Y le da y le da a esa computadora Para hacer dinero Y va acumulando, y va acumulando Y va acumulando para poder tener dinero Y dice de compras para poder llenar su clóset de vestidos Ok, sigue y sigue Ella metida en las redes sociales Ok Ya casi la barra se va a llenar Para que... Listo Acumuló 900 Llegó a la tienda Y con 900 Vamos a ver que logra comprar Se fija en los vestidos Y en los precios Para ver que le alcanza con ese dinero Compra este Compra este Compra este Y ya le quedan solo 100 Aquí se pone a ver que le alcanza con eso Y ya no le queda mucho dinero Sigue viendo que le queda para poderse comprar Escoge Escoge Unos zapatos Vamos a ver estos Porque Y Esta cartera Ya no le queda muy poco Y no le alcanza para más nada Le damos aquí Y se va en el taxi Llega a su clóset Y coloca Todo lo que compró Perfecto Y así Quedo el juego Bueno amiguitos Recuerden siempre visitar Juegos.net Hasta la próxima